Buenos días, mis queridos niños. A continuación, los invitamos a realizar la siguiente actividad de lenguaje. Con ustedes, la educadora Ana María Lepe, que les habla, y María Elena Cornejo. El objetivo de aprendizaje a trabajar es comprender información explícita de la leyenda El Calafate, de la zona austral de nuestro país. Esta leyenda, El Calafate, es una leyenda que se ha generado como creencia en la zona austral de nuestro país, al final de nuestro país Chile. Te invitamos a escucharla y poner mucha atención para que juntos podamos responder las preguntas de comprensión. Recuerden que la leyenda es una narración de sucesos reales y fantasiosos. Se transmiten de generación en generación y representan la cultura y creencias de un pueblo. Esta leyenda habla sobre una creencia de la cultura tehuelche, pueblo originario del extremo sur de nuestro país. La leyenda es una leyenda que se ha generado como creencia en la cultura y creencias de un pueblo. La leyenda es una leyenda que se ha generado como creencia en la cultura y creencias de un pueblo. La leyenda es una leyenda que se ha generado como creencia en la cultura y creencias de un pueblo. ¿Qué estás comiendo? Calafates. ¿Me das uno para probarlo? Bueno, son tan ricos, me los trajo mi tío Jorge. ¿Y tu tío Jorge, vive en la Patagonia? Sí, es de bien al sur. Cuando lo vamos a visitar, siempre comemos calafates en su casa. ¿Y tú conoces el origen del calafate? No. Debe ser un fruto que solo se da en la Patagonia porque yo he tratado de plantarlo en mi casa, pero no crece. Creo que el libro nos contará. Una anciana que era parte de una tribu de huelche. ¡Como mi tío Jorge! ¡Él tiene antepasados de huelches! Ellos habitaban la Patagonia, que ahora es parte de Chile y Argentina. Eran nómades y cazadores. Sí, sus abuelitos eran nómades. Quizás por eso a mi tío Jorge le gusta viajar tanto. El clima comenzó a cambiar. Las tardes se pusieron frías y la vegetación cambió de color. El invierno se acerca, le dijo la abuela a su nieta. Como era su costumbre, la tribu se preparó para ir al norte en busca de un lugar más cálido y en el que hubiera animales para cazar. El invierno en la Patagonia era muy frío e intenso. La tribu estaba lista para salir hacia un nuevo destino. Pero la abuela decidió quedarse. La abuela no tendría las fuerzas para enfrentar un nuevo viaje. Y le prometió a su familia que los esperaría en el mismo lugar cuando volvieran en verano. La abuela se alegró mucho cuando los pájaros se acercaron. Pensó que se quedarían. Pero ellos también debían migrar porque el invierno estaba cerca. La familia se instaló en un valle para descansar y luego seguir su camino hacia tierras más cálidas. La familia Tehuelche siguió su camino en busca de animales para alimento y abrigo. La niña siempre recordó a su abuela y el tiempo que compartieron juntas. La abuela para entretenerse en el invierno, que ya había llegado, pintó un quillango para su nieta. ¿Qué es un quillango? Es una manta hecha de piel de guanaco que era parte de la vestimenta de los Tehuelches. Los pájaros volvieron y con ellos la primavera. La tribu volvió y de inmediato la familia buscó a la abuela. Pero no la encontraron. Dentro del toldo había un bello arbusto que nunca antes habían visto. Luego descubrieron el exquisito fruto de aquel bello arbusto. Y era delicioso. De esta manera, la abuela cumplió su promesa y estaría con ellos para siempre. A ese fruto lo llamaron calafate. Y la tradición dice que si lo comes, siempre volverás a la Patagonia, tierra de los Tehuelche. Debe ser por eso que siempre en verano visito a mi tío Jorge en la Patagonia, cuando voy como muchos calafates. ¡Exactamente! Siempre que comas uno, volverás. Y debes decirle a tu tío Jorge que te regale más calafates para compartir. Sí, pero creo que comí muchos por hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Luego de haber visto y escuchado la leyenda al calafate, invitamos a los niños a que respondan las preguntas de la leyenda. La información que extraeremos será explícita, o sea, sale en esta presentación de la leyenda. Abran su cuaderno rojo y escriban en la parte superior derecha la fecha del día de hoy. Aquí tenemos las tres preguntas que vamos a responder. ¿Qué es el calafate? ¿Cuál es el origen del calafate? ¿Qué dice la tradición del calafate? Número uno. Aquí en su cuaderno me van a ayudar a responder. El calafate, niños, es un fruto dulce de un arbusto propio de la zona sur extrema de nuestro país. Ya, acá ustedes en su cuaderno van a escribir el número uno y van a ir respondiendo junto a mí las respuestas. Las tienen que escribir en su cuaderno. Entonces, número uno, ¿qué es el calafate? Ustedes solo coloquen la respuesta. Es un fruto dulce de un arbusto. Vamos a la pregunta número dos. Número dos. ¿Cuál es el origen del calafate? Porque la leyenda nos explicaba que el origen de este fruto se da en la zona sur de nuestro país, en la Patagonia principalmente, en temporada de primavera. Aquí coloquen entonces en su cuaderno rojo, número dos, y respondan. Crece en la Patagonia de nuestro país en primavera. Y número tres. ¿Qué dice la tradición del calafate? La leyenda también nos explicaba que la tradición dice que si lo comes, siempre volverás a la Patagonia. Entonces, en su cuaderno coloque el número tres y respondan. Dice que si lo comes, siempre volverás a la Patagonia. De esta manera, ya estamos finalizando nuestro trabajo del día. Espero le hayan servido las opciones para poder responder y comprender la información de la leyenda. Nos estamos viendo, niños. Muchas gracias. Gracias.